Y aquí los tres grandes ganadores de la noche, mejor miniserie, American Crime Story, The Assassination of Janie Versace, Mejor Serie de Comedia, The Marvelous MRS, Maisel. Mejor Serie Dramática, Game of Thrones, RuPaul's Drag Race se llevó a Lemmy a Mejor Reality Show, mientras que Saturday Night Live, se llevó la estatuilla por Mejor Programa de Sketches. Los grandes ganadores de la noche, los del Emmy más preciado, Matthew Rism for the Americans, ganó Mejor Actor Principal en Serie Dramática, mientras que Claire Foy por su actuación en The Crown llevó el de Mejor Actriz Principal en Serie Dramática. El director Glenn Weiss, ganador del Emmy por su trabajo en la entrega del Oscar, le pidió matrimonio a su novia. American Crime Story, The Assassination of Janie Versace gana un para the Emmy, Mejor Director de Miniserie o Película, para Ryan Murphy, y Mejor Actor Protagonista en Miniserie o Película para Darren Criss. El Emmy a Mejor Actriz Protagonista de Miniserie o Película fue para Regina King por Seven Seconds. Godless, la miniserie de Netflix ganó un par de Emmy, para Mejor Actor y Actriz de Reparto en Miniserie o Película, para Jeff Daniel Simerit Weber, en tanto en guión de Mejor Miniserie, Película o Especial Dramático. El Emmy fue para William Bridges, y Sharilia Broker por el episodio de Black Mirror o Scatchister. Los Emmy a Mejor Actriz y Actor Protagonista en Serie de Comedia fueron para Rachel Brosnan por su papel en The Marvel O.C.M.R.S., Maisel y para Bill Hada por Barry. The Marvel O.C.M.R.S. Maisel se lleva un 3 Emmy, en las categorías de Actriz de Reparto Comedia, Alex Borstein, guión serie de comedia y dirección de serie de comedia, a Miserman Payadino. El primer Emmy de la noche es para para Henry Winkler, Mejor Actor de Reparto de Comedia por dar vida al profesor de teatro de Barry. Kate Kininon y Kenan Thompson dieron la bienvenida, y solucionaron el problema de la diversidad con un divertido acta de inicio. Inicia la entrega 70 de los premios SEMI. Esta noche, el español Antonio Banderas está nominado por su papel de Pablo Picasso en Guinios. Picasso, los Emmys 2018 contarán esta ocasión con un emoji que celebra el poder del amor. Se trata de la imagen de un hombre blanco, y un hombre negro uno al lado del otro. Los usuarios de Twitter están especulando si el emoji de este año está aquí para celebrar el orgullo LGBT. La ceremonia se ha convertido en foro para protestas y posicionamientos políticos. Con su mejor o good fit, ya comienzan a llegar los celebridades a la alfombra roja de la 70 entrega de los premios SEMI. Esta noche en Los Ángeles se premia a lo mejor de la televisión en Estados Unidos, y aquí están las principales categorías de los SEMI. ¡Gracias!